Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, donde te traemos lo último y más interesante del mundo del deporte, entretenimiento y los fichajes más sonados. Hoy tenemos tres noticias que no te querrás perder, desde una cámara exclusiva para Lionel Messi en la MLS, hasta los rumores sobre Erling Haaland que ponen a todo el mundo del fútbol en alerta, y una compra multimillonaria de los Beckham en Miami Beach. Así que quédate hasta el final, porque te prometo que esto se va a poner muy bueno. Comencemos con la primera noticia. Si eres fan de Lionel Messi, esto te va a encantar. La Amalas ha anunciado algo nunca antes visto, una Messi Cam exclusiva para seguir cada movimiento de la estrella argentina durante los playoffs de la Copa MLS. Así es, una cámara que no despegará sus lentes del crack de Lendro Miami, capturando cada jugada, cada toque y, claro, cada celebración. Pero hay más, esta experiencia será transmitida en vivo por TikTok, lo que marca la primera vez que la plataforma se centra en un solo jugador para un partido completo. La transmisión arrancará justo antes del partido y podrás disfrutar de esta vista privilegiada desde las cuentas oficiales de la MLS y de Lendro Miami. Para acceder a la Messi Cam, deberás registrarte con tu cuenta de TikTok mediante un enlace especial que estará disponible en las redes sociales oficiales de la Liga y del club. Este registro te permitirá ser parte de la transmisión y empezar a vivir la experiencia única desde 5 minutos antes del partido. Imagínate estar tan cerca de Messi que puedas ver cada detalle, desde su juego técnico hasta esos gestos que solo los más grandes hacen en los momentos clave. Podrás ver su concentración antes de un tiro libre, la manera en que se comunica con sus compañeros y esos movimientos que parecen simples pero que solo él puede ejecutar con tanta magia. Es como tener acceso directo a la mente de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Además, esta experiencia permitirá a los fanáticos sentir que están en la cancha, viviendo cada segundo como si estuvieran al lado de Messi. Además, la Messi Cam no solo se centrará en los momentos más emocionantes, sino también en esos pequeños detalles que a menudo se pierden en las transmisiones tradicionales. Podrás ver cómo Messi se prepara mentalmente, cómo analiza el campo de juego y cómo mantiene esa calma increíble incluso en los momentos de mayor presión. Sin duda, esta es una oportunidad única para aprender de cerca cómo piensa y juega un verdadero maestro del fútbol. Y no olvidemos que esta no es solo una innovación tecnológica, también es un experimento que podría cambiar la forma en que vivimos los partidos de aquí en adelante. ¿Te imaginas tener cámaras similares para otros cracks del fútbol? La interacción con los seguidores a través de TikTok también podría ser clave, permitiendo que los fanáticos compartan en tiempo real sus impresiones y reacciones mientras siguen cada movimiento de Messi. Todo esto apunta a un futuro donde la experiencia de ver fútbol será cada vez más inmersiva y personalizada. ¿Será esto el futuro de las transmisiones deportivas? Ya lo veremos, pero sin duda, la combinación de fútbol y redes sociales está llevando la experiencia de los fanáticos a otro nivel. No solo verás el partido, sino que lo vivirás junto a uno de los más grandes, como si estuvieras justo a su lado. Hablemos ahora de lujo. David y Victoria Beckham, una de las parejas más glamorosas del mundo del deporte y la moda, han dado de qué hablar nuevamente. ¿La razón? Acaban de desembolsar una astronómica cifra de 72.3 millones de dólares por una mansión en Miami Beach. La propiedad, ubicada en la exclusiva North Barrol, cuenta con casi 24.000 metros cuadrados de puro lujo. Imagínate vivir en una casa con piscina, spa, gimnasio privado y hasta tu propio cine en casa. Y no nos olvidemos de que todo esto está frente al mar, con vistas impresionantes de la bahía. Pero lo más sorprendente es que lograron una rebaja considerable, ya que el precio inicial era de 80 millones de dólares. Nada mal, ¿verdad? Esta adquisición rompe récords en la zona, pero para los Beckham esto no es nada nuevo. Ya poseen otro increíble piso en el centro de Miami, diseñado por la legendaria arquitecta Zaha Hadid, que adquirieron en 2020 por casi 20 millones de dólares. Sin duda, vivir a lo grande es parte de su estilo de vida, y con esta nueva adquisición, los Beckham continúan consolidando su presencia en Miami, donde David también está fuertemente involucrado con su equipo, el Inter Miami. Y ahora vamos con una noticia que tiene a todos los fanáticos del fútbol europeo especulando. ¿Earling Haaland a la liga? Sí, has oído bien. Aunque el delantero estrella del Manchester City tiene contrato hasta 2027, los rumores sobre su futuro no dejan de crecer. Haaland, con un inicio de temporada espectacular, ya ha marcado 11 goles en 9 partidos, confirmando que sigue siendo uno de los delanteros más letales del planeta. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la liga? Parece que Haaland tiene un gran deseo de jugar en España en algún momento de su carrera. Sin embargo, los rumores que lo vinculaban al FC Barcelona no parecen tener mucho futuro, al menos por ahora, debido a la situación económica del club catalán. Pero ojo, porque el Real Madrid no ha quitado los ojos de encima al noruego. Los blancos han mostrado interés en él desde hace tiempo, y si las circunstancias en el Manchester City cambian, por ejemplo, por el proceso judicial que enfrenta el club, Haaland podría estar buscando una nueva aventura en España. Sin duda, el futuro de este joven goleador es uno de los temas más calientes en el mercado de fichajes. Y ahí lo tienen, tres noticias que están dando mucho de qué hablar. ¿Qué les parece? ¿Están emocionados por la Messi-Cam? ¿Les sorprende la nueva mansión de los Beckham? ¿O tal vez creen que Haaland debería fichar por el Real Madrid? Déjame saber en los comentarios qué piensas de todo esto. No olvides suscribirte, darle like al video si te ha gustado, y activar la campanita para no perderte ninguna novedad. Nos vemos en el próximo video. Parece que el tiempo no pasa para Lionel Messi, y tras una semana espectacular, siguen surgiendo detalles que impresionan al mundo del fútbol. Luego de una serie de actuaciones memorables, nuevos logros de la pulga salen a la luz, dejando a todos boquiabiertos. En medio de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026, Argentina se consolidó como líder con un aplastante 6 a 0, alcanzando 22 puntos y afianzándose en la primera posición de la tabla. Este enfrentamiento en particular generaba gran expectativa, ya que suponía el regreso de Messi a las canchas en su país. Después de haber estado alejado de los últimos encuentros por una lesión que sufrió en la final de la Copa América, torneo que Argentina conquistó en territorio estadounidense, Su retorno no defraudó, y Messi se encargó de llevar la alegría a los aficionados con una actuación estelar. Anotó tres goles y asistió en dos ocasiones, sumando así su décimo hat-trick internacional, igualando el récord de otro ícono del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Pero eso no fue todo. Con esta actuación, Messi se convierte en el jugador con más hat-tricks en la historia de las eliminatorias de la Condebol, un doble récord que refuerza aún más su lugar entre los grandes del fútbol. Sin duda, un momento histórico que deja huella en las páginas doradas del deporte. Por otro lado, dos gigantes del gol se preparan para enfrentarse en la próxima jornada de la Champions League, Robert Lewandowski y Harry Kane. El delantero inglés ha vuelto a encontrar el camino del gol justo a tiempo antes de enfrentarse al Barcelona en el Camp Nou. Después de una racha de cuatro partidos sin marcar, Kane brilló con un hat-trick en la victoria 4-0 del Bayern de Múnich sobre el Stuttgart. Tras el partido, el capitán de la selección inglesa ya tenía la mira puesta en el duelo frente a los culés y en su enfrentamiento personal con Lewandowski. Sobre su próximo rival, Kane comentó, Robert es un delantero excepcional, sin duda uno de los mejores de mi generación. Será un duelo especial, conocemos bien su estilo y su entrenador. Sabemos que intentarán dominar el balón y presionar alto, pero estamos preparados para dar pelea con confianza, afirmó Kane, quien se llevó el balón del partido firmado por sus compañeros como un recuerdo especial para su hijo. Kane no se quedó solo en eso, y añadió, es fundamental abrir el marcador temprano y eso nos dio confianza. Mantuvimos el ritmo alto y, sinceramente, podríamos haber anotado más. Este es el tipo de fútbol que queremos jugar, manteniendo nuestra portería intacta y siendo contundentes al frente. Ha sido un partido perfecto, concluyó el delantero inglés. Mientras tanto, en el Barcelona ya piensan en el futuro, buscando al sucesor de Lewandowski, quien va acercándose a los 36 años. Uno de los nombres que más ha llamado la atención en el club catalán es Karim Conaté, joven promesa del RB Salzburgo. Con el polaco en la recta final de su carrera, el Barcelona necesita un reemplazo a largo plazo, alguien que no solo pueda acompañar a Lewandowski en sus últimos años, sino que eventualmente asuma el rol de goleador principal. Conaté ha demostrado ser un delantero versátil y peligroso, cualidades que lo hacen perfecto para el estilo de juego dinámico y de alta presión que caracteriza al Barcelona. A pesar de su juventud, el marfileño ha acumulado experiencia suficiente para despertar el interés de grandes clubes europeos, y su capacidad para jugar en distintas posiciones del ataque lo convierte en una opción atractiva para los blaugranas. Actualmente valorado en 25 millones de euros, el RB Salzburgo estaría dispuesto a negociar su venta por una cifra cercana a los 35 millones. Sin embargo, el Barcelona no está solo en la carrera por este prometedor atacante, ya que varios clubes de la Premier League también han mostrado interés, lo que podría elevar el precio final del fichaje. ¿Qué te parece la nueva hazaña de Messi y su regreso triunfal? ¿Crees que Conaté será el sucesor ideal para Lewandowski en el Barcelona? Deja tus comentarios y sigamos hablando de fútbol. ¿Te imaginas terminar una semana increíble con dos actuaciones brillantes tanto en tu selección como en tu club? Pues eso es exactamente lo que vivió Lionel Messi, quien no deja de sorprendernos. Tras una semana espectacular tanto con Argentina como con el Endro Miami, siguen surgiendo detalles que para muchos pasaron desapercibidos, pero que nos muestran cómo sigue brillando el astro argentino. Después de marcar tres goles en la contundente victoria de Argentina sobre Bolivia en las eliminatorias sudamericanas, 6 a 0, Messi volvió a deslumbrar en la Major League Soccer con otro hat-trick en el triunfo de Endro Miami sobre el New England Revolution, cerrando un aplastante 6 a 2. Aunque no comenzó el partido como titular bajo las órdenes de Gerardo Tata Martino, Messi ingresó al campo a los 11 minutos del segundo tiempo y su impacto fue instantáneo. Participó en la jugada que llevó al 3 a 2 parcial, gracias a un gol de Benjamín Cremaschi, y luego se encargó de sellar la victoria con tres goles consecutivos. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la manera especial en la que celebró el último tanto. Tras anotar el sexto gol, Messi se detuvo, miró a sus hijos y realizó el gesto de un arco y flecha. Esta celebración rápidamente se volvió viral en redes sociales y muchos apuntaron a que se trataba de un tributo a Hapkeye, un personaje del universo Marvel. Hapkeye, interpretado por Clint Barton en la saga de los Vengadores, es uno de los personajes favoritos de los niños, y esta no es la primera vez que Messi celebra como un superhéroe. De hecho, a lo largo de su carrera, Messi ha imitado a otros personajes de ciencia ficción. Anteriormente lo vimos celebrando como Spiderman, Thor, Black Panther y más recientemente, como Ironman. Estas celebraciones en honor a sus hijos se han vuelto más comunes desde su llegada a Ender Miami, aunque ya en sus últimos tiempos con el Barcelona, en 2020, había realizado un gesto similar, imitando a Thanos y su famoso chasquido de dedos. En una entrevista, el mismo Messi explicó cómo surgió esta curiosa tradición familiar, mis hijos están de vacaciones, aún no empezaron las clases, y cada noche hemos estado viendo películas de Marvel, de superhéroes. Antes de uno de mis partidos, me dijeron, si marcas un gol, puedes celebrarlo como el héroe que acabamos de ver. Así empezó todo, y desde entonces, cada vez que vemos una nueva película, me piden que haga lo mismo si marco en el siguiente partido, relató Messi entre risas.